Antes de empezar, que las gracias a los nuevos miembros del canal, en este caso es Max Chox YouTube, espero pronunciarlo bien porque tiene muchas X y no sé cómo se pregunten, así que si lo pronuncio mal, perdóname. A Teparto, a One S2, Andrés Ponce de León y los 10 segundos de Example S2, que en este caso me dice que quiere promocionar su canal de YouTube. Dice que es un jugador muy experimentado en competitivo y que es jugador de AWM, Main AWM, y que de vez en cuando sube tips. Entonces aquí estará su canal en pantalla y aquí abajo en la descripción para que vayan y lo apoyen, que dice que es bastante bueno, así que hay que apoyar a los jugadores así. Entonces aquí está abajo todo en la descripción y para los que se compraron también el nivel veterano y quieren sus 10 segundos, tranquilos, en los próximos videos los estaré sacando para no acumular tantos, entonces tranquilos. Sin nada más que decir chicos, los dejo con este video, así que empecemos. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien. En el video les traigo un video, bueno, alguna parte del especial 10.000 suscriptores, que va a ser un preguntas y respuestas. En este caso voy a agarrar preguntas de Discord y tranquilos de YouTube, tranquilos, no me olvide de ustedes. Para ustedes va a ser el siguiente, que no sé si lo estaré haciendo esta misma semana o hasta la otra, la verdad es que no tengo idea, pero simplemente lo hice por Discord. Voy a darle un poquito de agradecimiento a la gente que se ha unido al Discord, es por eso que yo siempre digo que suben al Discord porque se enteran de cosas que acá en YouTube no, al igual que en mi Instagram. Así que ambos están acá abajo en la descripción, alto spam metí ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un preguntas y respuestas. He tratado de seleccionar preguntas de que no han salido, pues en otros anteriores preguntas y respuestas y preguntas interesantes. Sobre todo, si preguntaste acá en Discord alguna cosa y no la llego a contestar es porque ya había salido en uno, no era muy interesante que digamos o que es un tema personal. Entonces, ya aclarado todo eso, vamos a empezar con las preguntas. Abel Agua pregunta, ¿cuál es tu nueva meta en YouTube? Bueno, pues a raíz de que ya hemos superado o ya hemos alcanzado la meta de los 10.000 suscriptores, pues la siguiente meta son los 100.000. Evidentemente, otra vez empezaré con los escalones. Ya estamos en los 10.000, iremos a los posteriormente 20.000, 50.000 o incluso diría que 10.000, 30.000, 50.000, 75.000 y 100.000. Entonces, la próxima meta más grande son los 100.000, OKS Slayer, creo que así se pronuncia, si no, perdóname la vida. ¿Para cuándo un megatorneo? Imagino que refieres un megatorneo tipo que hacen los youtubers más grandes que el torneo de standoff, imagino. Pues la verdad no sé, la verdad no sé, de momento no, de momento no, quizá en un futuro lejano porque como ya dije anteriormente en otros episodios, dije que lleva mucha preparación, lleva mucha preparación y bueno, pues ahora mismo no me encuentro a disposición de hacerlo. JDAQPR, espero pronunciarlo bien, ¿te gustaría un standoff 3 o que le mejoren súper bien al S2? Imagino, a ver, sí, que si me gustaría que sacaran otro standoff o que mejoren más el standoff 2 actual. Y de paso me saludas, pues un saludo para ti. Y un standoff 3, la verdad es que no, el standoff 2 ya está bien, simplemente que lo mejoren, o sea, que pongan las cosas que le hagan falta, por ejemplo, que mejoren el emparejamiento, que metan los tradeos, que metan el chat de voz y metan un montón de cosas que aún le faltan, claramente optimizando y tal, todo eso. Pues sí, obviamente sí, actualmente en mi vida he viajado como dos veces, creo, o tres cuando era pequeño, pero es que ya ni me acuerdo de esa vez, así que contaríamos dos veces, ambas fueron a Mérida, Yucatán, aquí en México, aunque bueno, no es viaje directo, sino que primero viajas de aquí, de mi ciudad, de Esculiacán, llegas a Ciudad de México y de Ciudad de México te vas hasta allá. Entonces, pues he viajado dos veces hacia allá, pues sí, sí viajaré a otro país, y si me llegan a preguntar qué país, cualquiera, ¿sabes? O sea, ya sea en el continente de Europa, España, Inglaterra, o en este mismo continente, pues, yo qué sé, Estados Unidos, Argentina, Colombia, lo que sea, ¿sabes? O sea, me llama la atención viajar, la verdad. Lolibite pregunta, ¿están los dos perdió su magia? No sé a qué te refieres con la pregunta, pero quiero pensar que te refieres a que si lo ha hecho mal, o sea, últimamente lo ha hecho mal y ya no es como antes. La verdad es que no, o sea, evidentemente ha hecho cosas mal y ha hecho cosas buenas, pero sinceramente yo creo que tiene esa misma esencia todavía, ¿sabes? Como que no es tal cual copia, sino que tiene como que su esencia, entonces, para mí no ha perdido su magia, sinceramente. ZNLV pregunta, ¿crees que Estados Unidos siga vivo por mucho tiempo? La verdad es que sí y no, ¿por qué? Porque depende, ¿sabes? Si los creadores del juego, como AXLV, sigue estando inactivo en el tema de actualizaciones, eventos y tal, pues probablemente no le quede mucho tiempo de vida. Pero si se ponen las pilas y contratan a más gente y están al tanto con actualizaciones, eventos y todo esto, pues sí, sí le veo bien futuro. Y más con las cosas que supuestamente dice que vienen, que son las temporadas, ¿no? Que ya tuvimos la temporada 1 actualmente, que es la que estamos. Viene la temporada 2 y va a seguir dividido por temporadas, cosa que va a traer eventos. Entonces, si es así y lo implementa, a mí yo diría que sí le queda mucho tiempo. Jacito23 pregunta, esta es una pregunta del juego, ¿cuando borras un sticker en las armas, te quedas con el sticker o lo pierdes? Esta es una pregunta que me hacen mucho en los comentarios y la verdad es que yo lo tuve que aprender a la mala. Una vez le pegas un sticker o compras un arma con un sticker puesto, al momento de quitárselo, se va a quitar hasta de tu inventario. O sea, ya no te lo van a dar, se va a desaparecer ese sticker. Entonces, si tienen esa duda de que a lo mejor tienen un sticker en un arma pegada y les gusta ese sticker para ponérselo a otra, pues que sepan que si se lo quitan a esa, ya no lo van a tener en su inventario. Así que para que no lo hagan mejor. Yedro pregunta, ¿es mejor la mira dinámica o la estática? Aquí ya depende. Yo en mi caso uso la estática, pero la dinámica te puede servir en ocasiones para controlar un poquito mejor el recoil. Por ejemplo, si vas iniciando, ya que al ser dinámica tienes el movimiento de qué tan preciso vas a hacer tu tiro. En estática pues no puedes ver eso, pero la dinámica te jode un poquito al momento de la precisión. Entonces, eso ya a cada quien, yo en mi caso recomendaría la estática. Pero si vas iniciando, incluso te diría que la dinámica. Para que vayas agarrando un poco el rollo de la precisión y el recoil de cada arma. Al toque, mi negro, bastante buen nombre, te dice, ¿te gusta ver torneos de stand-up 2, clan wars? Y si es así, ¿cuál es el equipo que más te gusta? La verdad es que yo no acostumbro, de hecho nunca me he parado a ver un directo. Son contadas las ocasiones que me he parado a ver un directo de SCW o algún torneo. La verdad es que no suelo consumir, pero si te diría que decir un equipo que me gusta, yo diría que es Omega 9. Yo diría que sí, es el único así que conozco que es de Latam. A ver, conozco más, pero yo diría que es el que más me gusta. Felaciones pregunta, ¿te has cansado de stand-up 2 en algún momento? Y felicidades por los 10k, muchas gracias. Un saludito para ti. Y sí, o sea, ha llegado a su punto. Sobre todo cuando estamos en la 0.10 y éramos a pasar a la 0.11. Que no metí en la actualización. Uy, me cansé mucho porque era lo mismo, ¿sabes? O sea, no había nada nuevo. Y pues sí me llegué a cansar, pero nada del otro mundo, ¿no? Byluis725 pregunta, ¿te han roto el cocoro? Felicidades por los 10k, muchas gracias. Un saludito para ti. Y bueno, esta pregunta yo creo que es muy mítica y es muy obvia la respuesta. O sea, a todos nos ha pasado, claro que sí. Obviamente sí. Axel18 pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? Yo creo que algunos ya lo saben, otros no. Pero mi comida favorita sí o sí es la pizza. Pizza 100% y es por eso que en Discord tengo nombre de pizza, en standoff tengo nombre de pizza. Es por eso, ¿sabes? Es por eso. Y ojo, un domingo sin pizza no es domingo. Kenny pregunta, ¿sabes cocinar? La sopa marucha no cuenta. Fuck, amigo. A ver, si mi mamá está viendo esto, va a decir que no. Pero, ojo, eh, he visto algunas cosas. Como dices que la sopa marucha no cuenta, la sopa normal, ¿sabes? En plan, la sopa que tú preparas. Que viene como que en sobrecito y le tienes que echar puré. Y bueno, hacer el caldo y tal. Esa, por ejemplo, sí sé hacer. Otra cosa que sé hacer son los hot cakes. Eso sí lo sé hacer. Que me queden mal, bueno, ya es otra cosa. Pero lo sé hacer. Entonces, ¿sabes cocinar? No, porque sabes cocinar es como que engloba que sabes hacer varias cosas, ¿no? Pero en mi caso se hacen muy pocas. Axel ANSP pregunta, tengo una duda muy dudosa. Bastante buena palabra, amigo. ¿Si ganas algo en YouTube? A ver, es que lo escribo un poco mal. Pero imagino que pregunta que si gano algo de dinero en YouTube. Sí y no. ¿Sabes? Actualmente hemos estado creciendo mucho. Y por ende, pues, los ingresos han aumentado. Pero, tampoco es nada del otro mundo, ¿sabes? Ya saben que a mí me gusta ser transparente con esto. Y aquí les estaré dejando un screenshot, si es que me acuerdo, obviamente. Pero, aproximadamente, si a un video le va normalmente o le va un poquito bien. Es un dólar y pico por video, más o menos. Pero, ¿por qué digo que no? Porque, bueno, pues, no he puesto un método de pago y no he confirmado. Porque en AdSense, a ver. Para los que no tientan, explico rápido. YouTube se compagina de Google AdSense, que es básicamente lo mismo. O sea, lo mismo en tema de empresa. Pero, en Google AdSense te funciona como cuenta bancaria, entre comillas. Simplemente es la que administra tu dinero. Ahora, para cuando llegas, ahora sí que el límite de pago. Que son 1.200 pesos o 60 dólares. Te pide, pues, su cuenta bancaria. Y te pide una verificación de correo. O sea, una verificación de dirección, es más. De dirección de tu casa, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no he puesto ninguna de las dos. Ni la forma de pago, ni la dirección de... O sea, la verificación de dirección. Puse la plan para que me llegara porque te llegue una carta a tu casa para... Con un código para verificarlo aquí en AdSense. Pero, ¿qué pasa? Lo he pedido dos veces y no me ha llegado. Según tarda entre 3 y 4 semanas, pero, pues, no me ha llegado. Así que, pues, gano algo, sí. Ha ganado algo. Pero, pues, tampoco es como que lo cobre. Pregunta, ¿cómo llegaste tan lejos? Yo creo que esta pregunta está un poquito mal hecha porque eso no es pregunta. Y no tiene respuesta, ¿sabes? O sea, como si te pregunto, oye, ¿cómo tienes 15 años? ¿Sabes? O sea, es como que, bueno, pues, no sé. Tengo 15 años. Pasaron 15 años, yo tengo 15 años. Lo mismo pasa acá, ¿sabes? Mucha gente me pregunta, ¿cómo lo hiciste para llegar tan lejos? ¿Cómo lo hiciste para, este, tener tantos suscriptores? Yo no hice nada, ¿sabes? Yo hice lo que estaba haciendo desde el principio. Subir videos y ya está. ¿Sabes? O sea, es como que no tiene una respuesta en sí, ¿sabes? No te puedo decir, no, pues hice esto, subí este video y con este video hice que la gente llegara. Pues no, la verdad es que no. ¿Sabes? Simplemente subí videos de cosas que me gustaban, me cambié de juegos, cambié de cosas que subí y ya está, ¿sabes? O sea, simplemente la gente fue llegando y ya está, ¿sabes? No te puedo decir que hice esto y por eso tengo 10.000 suscriptores. La verdad es que no. Opele SS, Opele, espero estarlo pronunciando bien, por favor, no me maten si lo pronuncio mal. Perdonen mi retraso. Pregunta, ¿tienes mascotas? Si es así, ¿cómo se llaman y qué animales son? Sí, tengo mascotas. Tengo tres mascotas, uno es un gato, una gata, que se llama Kimi, otra es un perro, en este caso hembra, que se llama Canela. Este, los nombres yo no los elegí, para nada. Y otro que es un perico, bueno, es de mi madre ese, que se llama Panchita. Los nombres, como les digo, yo no los elegí. El gato lo eligió mi hermana pequeña, el perro lo eligió mi madre y el perico también mi madre. Entonces, pues no, no elegí ningún nombre yo. Chris pregunta, esta es una pregunta bastante, o sea, que me apetece contestar. ¿Te gustaría llegar a ser jugador profesional? Si dices que sí, ¿por qué? Esto te hubiera contestado que sí hace unos meses, cuando recién iniciaba en YouTube, pero pues actualmente ya no me interesa. La verdad, ¿me hubiese gustado? Sí, me gustaría también, ¿o qué? ¿Por qué no? ¿Sabes? No te digo que no porque no me guste, sino porque no porque ya no quiero, ¿sabes? O sea, porque ya no me da ganas, ya no me veo con el potencial como para meterle tanto al juego, para llegar a un nivel tan bueno como para ser jugador profesional y dedicarme a los eSports. Como te digo, hace unos meses te hubiera dicho que sí, pero actualmente te digo que no. Michael ESP pregunta, ¿cuáles países te parecen más lindos y cuáles son los platillos de estos que más te gustan? Si no has probado un platillo típico del país, que digas solo o no digas el platillo. A ver, ¿cuáles países me parecen más lindos? Lindos en tema de, o sea, aquí tendrías que haber especificado en qué, pero me imagino que dices lindos en plan de que más me gusta. Por ejemplo, te puedo decir así rápido que uno de mis, vaya, de mis sueños o de mis, sí, de mis sueños es viajar a Europa, en este caso a los lados de Inglaterra, Londres y tal. Siempre me ha llamado la atención ir para allá e incluso, ¿por qué no? Darme unas vacaciones ahí viviendo, yo qué sé, unos meses o algo así. Y pues no sé, no tengo ni puta idea de qué platillos se comen ahí, ¿sabes? O sea, no te podría decir platillos porque, a ver, la única parte donde viajaba, y he comido es en Merida, Yucatán, y lo que probé creo que fueron tacos, en plan con tortilla de una especie de maíz, pero de color azul, azul marino, ¿sabes? Era muy raro, pero estaba muy bueno, ¿sabes? O sea, no tengo idea cómo se llama el platillo, pero eran tacos, típico taco, con este tipo de tortilla. La verdad es que no recuerdo cómo se llama el platillo. Lo que sí recuerdo es que hay cosas que se llaman chanclas y no recuerdo qué más, pero bueno. Hace ya fue como cinco años que fui, entonces no recuerdo muy bien, ¿sabes? No me acuerdo de qué hice ayer, menos de cinco años atrás. El Pou Porrero, otra vez este amigo, que creo que ya había salido. ¿Cuál es tu cuchillo? ¿Cuál es el cuchillo que menos te gusta? Yo creo que ya todos lo saben, y si no lo saben, pues la respondo. El J Comando es el que menos me gusta. Si te refieres a, en plan, una skin que menos me gusta del cuchillo, no tanto a la silueta, sino a la skin en sí, yo diría que... El Asian, ¿sabes? Típico color tierra este, pues es ese mismo. Tobías Navarro pregunta, bueno, no es una pregunta, simplemente es una petición. Me mandarías un saludo y, pues claro, un saludo para ti. Proteínas pregunta, ¿cuánto te costó tu teléfono actual y dónde lo compraste? Saludos, saludos para ti también. Para los que no sepan, denunciado mi Redmi Note 8, que muchos me lo preguntan. ¿Cuánto me costó? Me costó su tiempo, 3,600 pesos, que son... Déjenme empezar con la cuenta. Son como 170 dólares, más o menos, 180, 180 dólares, cosas así. Lo compré en Mercado Libre, solo que actualmente, si lo van a ir a buscar en Mercado Libre, ya está más caro. No sé por qué, imagino que es la... Por el tema de la situación actual, está como a 200 dólares ya, o sea, son 20 dólares más caros, algo así. Pero bueno, ahí lo compré. Dem pregunta, ¿en algún momento pensaste que no estabas viviendo una vida de verdad? ¿O estabas en un sueño por tener tanto reconocimiento en la comunidad? Pues sí, a ver, déjate, explico. Muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, subo un video y ese video tiene un montón de apoyo. O de algún día para otro tengo un montón de apoyo, ¿sabes? En tema de suscripciones, comentarios y lo que sea. ¿Y qué pasa? Yo actualmente no asimilo todavía el tema de que, bueno, sea uno de los más grandes en Latinoamérica, ¿sabes? O sea, es que no lo asimilo. Y en hispanohablante, en general, ¿sabes? No lo asimilo todavía. Entonces, pues sí me ha pasado una vez que digo, yo qué sé, cuando llegan los 5,000 o incluso aquí ahorita los 10,000, digo, esto en realidad es verdad, ¿sabes? No estoy viviendo un sueño lo típico, ¿no? Que no te lo crees y actualmente sigo sin creérmelo, ¿sabes? Entonces, yo diría que sí. Legend pregunta. Mi pregunta es... Nani, ¿por qué subes tan buenos videos? Posata, soy tu fan número uno. Te amo, bebé. Yo no. A ver, ¿por qué subo tan buenos videos? No lo sé, ¿sabes? O sea, yo subo lo que me gusta y ya está. Supongo que lo que me gusta es bueno, pero no sé, o sea, suena muy egocéntrico eso, la verdad. Gonifero89 pregunta. ¿Cuándo piensas hacer directo? ¿Y por qué no haces algún otro video con cámara en 2.0? El tema de los directos hace mucho lo dije, pero bueno, es normal que llegue gente nueva o que gente que no vio ese video y bueno, es que ya ha pasado un poquito de tiempo que lo dije, pero los directos me estoy esperando a que me mude porque cuando me mude voy a tener un mejor internet. Actualmente con mi internet que tengo no me da para hacer directos. Algunos ya sabrán qué pasa cuando hago un directo con mi internet actual. Y el tema de las 2.0, no tengo cámara para hacerlo, ¿sabes? O sea, si no, sí lo haría, pero no tengo cámara, así que bueno, de momento ahí se quedará. Este, si muchos me preguntarán cuándo me mudo, pues la verdad es que no sé, ¿sabes? Últimamente se ha estado retrasando con esto del COVID, pero bueno, pues no sé, la verdad. Lionel Capoide pregunta, ¿estás bien? Sí, bro, muchas gracias, muchas gracias por la pregunta, un saludito. Krils pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta pregunta está, la verdad, debo decírtelo, me voy a poner un poquito en modo científico, esta pregunta está mal elaborada, ¿no? Porque no puedes preguntar eso, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver, lo puedes preguntar, sí, pero no debes, no está correcto. Porque así como yo te puedo preguntar, ¿qué fue primero, el mono o el gorila? ¿Sabes? A ver, te explico. Para que haya salido una gallina, tuvo que haber habido un paso de tiempo, una evolución. No puede salir una gallina de la nada y un huevo de la nada, ¿sabes? O sea, al igual que, por ejemplo, si respondo la gallina, me vas a decir, ¿por qué salió la gallina? Y si respondo el huevo, ¿de dónde salió el huevo? ¿Sabes? O sea, obviamente hubo una evolución y tal. Una evolución, yo que sé, una especie de animal evolucionó a una gallina. Esa gallina, por esa misma evolución, tiraba huevos, ¿sabes? O sea, entonces, pues no se puede responder esa pregunta, amigo. Karma Global pregunta, ¿crees en Dios? Chicos, esto ya lo contestó, bueno, no, en realidad nunca lo he contestado, ¿verdad? Creo que no, pero, este, la verdad es que no, no. Soy totalmente ateo, ni en Dios, ni en otro, cualquier otro Dios, ni en Satanás, ni nada. Nada de eso. La verdad es que yo soy un poco, vaya, no creo en esas cosas. RedFox pregunta, ¿Eri Vegano? ¿Eri Vegano? No, no soy vegano, para nada, de hecho, casi no me gustan los vegetales en sí, son contados con los dedos de la mano los vegetales que me gustan. Y bueno, chicos, aquí estoy dejando este video, espero les haya gustado. Si quieren más preguntas, esténse atentos a YouTube Community, a la comunidad de YouTube de aquí, a la sección de comunidad, porque lo más probable es que en estos días ponga algún post diciendo que dejen sus preguntas. Así que para que estén atentos, desconozco cuándo vaya a sacar el video, a lo mejor es esta semana o es hasta la otra, dependiendo, porque últimamente estoy algo ocupadito, entonces es por eso. Entonces nada, chicos, suscríbanse, activen la campanita, si quieren hacerse miembros del canal para tener sus 10 segundos, o para un simple saludo, háganlo para que me apoyen monetariamente, y si no, no pasa nada, con el apoyo que dan ya es suficiente. Entonces, sin nada más que decir, chicos, me despido y hasta la próxima. Chao.